Acabamos de recibir nuevos airdrops dentro del ecosistema de Solana, son varios protocolos que llevábamos tiempo ya farmeando. La verdad que las recompensas no están nada mal y en este vídeo te vamos a mostrar cuáles son las mejores opciones que tenemos para utilizar estos tokens, ya que podemos obtener distintas rentabilidades. Además de esto, también vamos a ver nuevas plataformas con las cuales estamos colaborando. Tienen herramientas muy interesantes como el staking, también tenemos el launchpad para conseguir nuevos proyectos y muchas recompensas para nuevos usuarios. Te animo a que te pongas cómodo, te dejes un buen like y te suscribas porque empezamos. Así que bien, el primer airdrop que vamos a ver es el de camino, el cual hemos recibido los tokens, lo que pasa es que todavía no podemos reclamarlos. Nos dice que próximamente podremos reclamarlos y ya venderlos, ponerlos a farmear o hacer lo que nosotros queramos con ellos. Para poder ver si has calificado, es muy sencillo. Tenemos una nueva pestaña dentro de su plataforma. Aquí dentro tienes camino Genesis Allocation. Simplemente clicas en esta opción y te va a llevar a esta nueva ventana, en la cual te va a dar toda la información, como por ejemplo los puntos que tenemos aquí arriba en función del farmeo que hayamos hecho durante los últimos meses y también la cantidad de tokens recibidos. Todavía no sabemos el valor que tienen estos tokens, pero en cualquier caso es dinero totalmente gratis que hemos recibido por estar farmeando este airdrop. Todo esto lo compartimos en anteriores vídeos y también en nuestro canal y grupo de Telegram, en el cual vamos compartiendo todo tipo de nuevas oportunidades. Por lo tanto, muy interesante que te unas porque además de poder tener acceso directo a toda la comunidad, también ayudamos a resolver cualquier duda que pueda surgir. Pasamos a ver el segundo airdrop recibido en la red de Solana. Se trata del proyecto PARK, el cual también llevamos varios meses farmeando. En este caso funciona también a través de puntos. Tenemos esta cantidad de puntos, la cual nos ha otorgado esta cantidad de tokens. En este caso sí que podemos venderlos ya directamente o ponerlos a hacer staking en distintos protocolos para obtener beneficios. En mi caso personal me interesa poner una orden de venta, especialmente por despreocuparme. Lo voy a hacer directamente en Júpiter, lo vamos a ver a continuación, pero de esta forma me despreocupo ya que realmente tengo muchísimas inversiones en muchísimas billeteras distintas, airdrops y demás y al final poder controlarlo todo conlleva bastante tiempo, bastante trabajo y muchísima responsabilidad. No dispongo de todo ese tiempo, por lo tanto para mí personalmente es la mejor opción. Pero quizá para ti no lo es, quizá para ti la mejor opción es ponerlo a hacer staking y seguir generando intereses. En cualquier caso tenemos un vídeo anterior del ecosistema de Solana en el cual te mostramos cuáles son las mejores opciones que tienes para hacer staking, como por ejemplo Camino, el error que hemos recibido anteriormente, el que te hemos mostrado. También tienes Orca Finance, Meteora y otras opciones muy interesantes para poner a farmear tus monedas. Bien, si abrimos la billetera, en este caso es la Phantom, aquí tenemos ya directamente una notificación para reclamar los tokens de PAD. En mi caso yo ya los he reclamado, pero si clicas en esta opción te va a llevar directamente a esta nueva ventana para que puedas aquí pulsar este botón y reclamar los tokens. Si clicas en esta opción te va a llevar directamente a esta nueva ventana en la cual te va a dar un resumen sobre todas las métricas del trading, de liquidez y demás que has hecho durante los últimos meses con la plataforma de PAD y también te va a decir los tokens totales que tienes por haber hecho estas interacciones. En mi caso yo ya los tengo directamente en mi billetera. Si abrimos la billetera hacemos un poquito de scroll. Por aquí abajo los tenemos, ¿vale? Aquí están, PAR, que actualmente tienen un precio de 169,97 dólares. La verdad que no está mal porque es un dinero que nos ha caído del cielo completamente. Además en mi caso estaba farmeando en varias billeteras y me ha caído por varios sitios. No la misma cantidad, pero en cualquier caso es dinero totalmente gratis. Bien, mi opción más viable para mi caso personal es venirnos a Júpiter, el exchange descentralizado más potente que tenemos dentro del ecosistema de Solana y lo que vamos a hacer es poner una orden límite, ¿vale? En este caso lo que vamos a hacer es seleccionar el primer token que va a ser el de PAR, ¿vale? Aquí lo tenemos y le vamos a poner un precio. En este caso podemos ver la gráfica, lo que sucedió al salir el token directamente se hundió ya que de momento este token no tiene ningún tipo de utilidad más allá de ponerlo a hacer staking en diferentes plataformas. Por lo tanto la gente lo ha vendido, ¿no? Ya que no es un gran token para mantener. Creo que el equipo de PAR que está trabajando para desarrollar ciertas utilidades para el token porque si no, no tiene mucho sentido más allá de imprimir dinero. Por lo tanto considero que puede subir en el precio cuando empiece a explotar nuevamente todo el mercado de las criptos. Por lo tanto mi idea es poner aquí el token de PAR, a continuación con USDC, ¿vale? El dólar estable y lo que vamos a hacer es marcar un precio. En este caso lo vamos a marcar con su máximo histórico. Vamos a ser un poquito más conservadores entre comillas. Lo vamos a dejar en dos dólares, ¿vale? Vamos a darle a toda la cantidad y vamos a dejar esta orden puesta. Si se ejecuta estaremos ganando 659 dólares directamente en la moneda USDC. Por lo tanto ya se quedará congelado y tendremos este retorno. Si sigue hundiéndose, incluso si perdemos todo el valor en el token, asumo esta pérdida. Son 160, 170 dólares aproximadamente que podría vender ahora mismo, pero lo asumo. Lo puedo asumir, es un dinero que me puedo permitir perder. Esto es algo básico dentro del ecosistema de las criptomonedas. No juegues con dinero que no te puedas permitir perder. Además de que en este caso, como ya hemos dicho, ha sido un airdrop y lo hemos recibido totalmente gratis, pero siempre debe ser dinero que estés dispuesto a perder. Bien, vamos a darle a poner esta orden y le damos a confirmar. Ya tenemos aquí la orden puesta. Simplemente nos quedará esperar para ver si explota el precio, se ejecuta y nos llevamos esta cantidad de dinero. Puedes hacerlo también con otros precios o puedes venderlos directamente. Esto ya es decisión de cada uno. Pasemos al siguiente airdrop que hemos recibido. En este caso es de la red de WAX, aunque también lo podemos recibir en Solana. En mi caso personal lo he recibido por haber utilizado la red de WAX. Tenemos varios vídeos de hace un par de años, incluso tres años. La verdad que la tenemos un poco abandonada, pero tenemos bastantes tokens aquí. Me ha servido para refrescar que tengo bastantes tokens en realidad. Así que le vamos a dar una vuelta y empezaremos a crear nuevos vídeos, porque realmente es una plataforma bastante interesante. Está orientada a los NFTs, a los juegos y demás. Por ejemplo, está integrada también con Wombat. Tiene un montón de minijuegos para ganar recompensas simplemente jugando y divirtiéndote. Tenemos varios vídeos en el canal, te vamos a dejar uno por aquí arriba para que le des un vistazo. Si también estuviste interactuando, te habrás llevado este token, que la verdad que en mi caso también he calificado en dos billeteras. No está mal, sinceramente, porque ha sido un dinero también caído del cielo. No es una grandísima cantidad. De hecho, si vamos al exchange descentralizado de Alcor, donde podemos comprar y vender todo tipo de tokens dentro de la blockchain de WAX, aquí dentro podemos ver la gráfica, el comportamiento del precio. Este token salió el día 10 de abril, 9-10 de abril, aquí lo tenemos, y ha estado cotizando por estos rangos. En nuestro caso tenemos esta cantidad de tokens y podríamos venderlas al precio de mercado por 85 tokens WAX. A día de hoy, a este precio, si vamos a la calculadora de CoinMarketCap, aquí tenemos 85 tokens WAX, serían unos 6,44 dólares. No es gran cosa, pero en cualquier caso es dinero totalmente gratis que nos ha caído únicamente por haber utilizado este protocolo. También tengo varias billeteras y aunque no sea mucho dinero, de momento no lo voy a vender, probablemente también ponga una orden para de esta forma tratar de sacar el máximo beneficio. Ya sabemos lo que ocurre con muchas de estas meme coins que pueden tener unos precios brutales, pueden capitalizarse muy rápidamente porque la gente está muy loca y compra meme coins como si fueran chucherías. Por lo tanto, puede que tengamos alguna sorpresa de cara al futuro. Por supuesto, esto no es ninguna recomendación de inversión, no recomendaría invertir en esta criptomoneda, simplemente tal vez mantenerla, ya que no nos ha caído totalmente gratis, pero por supuesto no recomendaría invertir en ninguna meme coin. La siguiente opción que tenemos es un nuevo launch pool en Binance, en este caso es de la criptomoneda Renzo. La verdad que los últimos launch pool de Binance han sido espectacularmente rentables, en mi caso voy aproximadamente con 4,16 BNBs, también le voy metiendo en USDT o más bien en FDUSD, que es el dólar estable del exchange de Binance, y básicamente por hacer staking estamos recibiendo las monedas de los launch pool, en este caso es la moneda REST, que además también tiene un airdrop. En mi caso personal no lo estoy farmeando, pero sé que hay mucha gente que sí que lo está farmeando. Saldrá al mercado el próximo día 30 de abril, tenemos todavía 5 días y 13 horas para poder farmearla, y es dinero totalmente gratis, únicamente por hacer staking. Estos BNB o FDUSD no van a tener que estar bloqueados en ningún momento, puedes desbloquearlos cuando tú prefieras, y el funcionamiento es francamente muy muy fácil. Estamos participando y haciendo vídeos de todos y cada uno de los launch pools que nos ofrece Binance. Te recomiendo que veas este último, por ejemplo, o el de Tokens ENA. Cualquiera de ellos te va a servir porque el funcionamiento es exactamente igual, aunque te lo vamos a resumir en este mismo vídeo. Simplemente debes crear una cuenta en Binance, te dejamos un link de registro abajo en la descripción del vídeo, y a continuación debes ir a la pestaña de más, y aquí dentro tenemos Launchpad y Launchpad. Directamente te aparecerán las opciones que tengamos activas, en este caso es el de Renzo, y aquí tenemos toda la información al respecto sobre este nuevo proyecto. Por ejemplo, tenemos su sitio web, ¿vale? Simplemente podemos clicar en esta opción, nos abrirá su sitio web, el white paper, tenemos también la investigación, reporte de investigación sobre red, reglas detalladas y un tutorial acerca del Launchpool. Tenemos dos pools, por un lado el de BNB, el que estamos ahora mismo, y también tenemos el de FDUSD. El más rentable de los dos es el de BNB, ya que al ser un token de utilidad del propio exchange de Binance, premia a los poseedores. Por lo tanto, hay más liquidez en este pool para repartir entre todos los poseedores que estén haciendo staking dentro de este pool. Por otro lado, si tienes dólares, también es una muy buena opción, porque al final también te vas a llevar este dinero totalmente gratis. El token del proyecto Renzo se llama Red, todavía no está listado en el mercado, se listará el próximo día 30 de abril, cuando finalice este farming. El propio Binance lo anunciará en redes sociales y demás, y nosotros también estamos siempre muy al pendiente en nuestro canal y grupo de Telegram, ya que en los primeros momentos del listado es cuando hay un comportamiento descontrolado del precio y es donde generalmente están las mejores oportunidades. Te animo a que te pases por el canal, porque por allí, además de estar al tanto sobre estos lanzamientos, también vamos compartiendo todo tipo de nuevas oportunidades. Por otro lado, para poder ir reclamando estas recompensas, es muy sencillo, vamos a este botoncito de reclamar, le damos a reclamar y los tokens Red pasan directamente a nuestra billetera de Spot. Todavía no podemos venderlos porque no está cotizando en el mercado, pero ya podemos ir generándolos y acumulándolos en nuestra wallet. Para la pool de FDUSD es exactamente igual, la única diferencia es que la rentabilidad no es tan alta como en el pool de BNB. En cualquier caso, si tienes dudas o sugerencias, por favor, házmelo saber abajo en la caja de comentarios. El siguiente proyecto que te traemos se trata de Cryptonomy. Es nuevo para nosotros. Hemos estado investigando la plataforma y la verdad que nos ha transmitido confianza. Tiene cajas misteriosas por valor de hasta 10.000 dólares para nuevos usuarios. Ahora veremos cómo registrarse. La verdad que nos ha parecido una empresa bastante interesante porque lleva activa desde 2019. Tienen bastantes productos interesantes, como por ejemplo un launchpad. Tienen también para pedir préstamos o dejar prestado. Tenemos para hacer staking y un montón de opciones para comprar y vender de forma sencilla. La verdad que bastante, bastante interesante. Especialmente por lo que te digo. Parece que tenga mucha confiabilidad ya que hay muchísimos influencers o creadores de contenido que han estado colaborando. También tienen muchas reviews en diferentes plataformas con lo cual nos da bastante confianza. Además, también tienen esta opción en la cual tienen muchísimos premios para creadores de contenido. Nos dicen aquí que no es necesario tener muchos seguidores, solamente pasión por las criptomonedas y empezar a difundir la palabra para que otras personas puedan aprender, ya que tienen una academia muy grande y tienen muchísimos recursos educativos. La verdad que bastante interesante y hay premios muy guapos. Un total de 100.000 dólares en un número máximo de 100 ganadores, con lo cual van a ser 1.000 dólares por cada uno de estos usuarios. La verdad que no está nada mal. Nosotros nos vamos a registrar, a ver si tenemos suerte. Por lo tanto, si creáis una cuenta en Cryptonomy, nos vais a estar ayudando directamente para tratar de ganar uno de estos premios. Si somos uno de los ganadores, repartiremos una parte con nuestra comunidad. Para crear una cuenta, como siempre, te dejamos el link de registro abajo en la descripción del vídeo. Para poder crearla, únicamente te va a pedir tu nombre de usuario, una dirección de correo electrónico, un password, confirmas el password, verifica que tengas nuestro código promocional, el cual te dejaremos abajo en la descripción del vídeo. Aunque entrando por nuestro enlace, debería ya de aparecerte directamente. Aceptas términos y condiciones y le das a Signout. Aquí nos indica ya que, por crear una cuenta con nuestro enlace, vas a desbloquear una caja misteriosa de hasta 10.000 dólares. No nos especifica si tenemos que hacer un depósito o no. La verdad que no lo tengo 100% claro, pero en cualquier caso, vamos a ver cómo podemos depositar y empezar a utilizar las herramientas que nos ofrecen. Una vez creada la cuenta, iniciamos sesión. Algo importante es que no nos pide verificar el KIC. Esto está bastante guay. Y aquí tenemos ya nuestra wallet. Tenemos disponibles las principales criptomonedas que tenemos en el mercado, como Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Ripple, Tron, BNB, etc. Tienes muchísimas criptomonedas para elegir la que tú prefieras. En este caso, y para el ejemplo, vamos a hacer un simulacro de depositar USDT, porque ya lo he hecho. Ya puedes ver que tengo aquí 2.000 dólares que estuve depositando ayer. Simplemente le daríamos a depositar. A continuación, seleccionamos la red por la cual queremos transaccionar. Tenemos la TRC20, la PIB20, la Binance Smart Chain o la de Sol. Para economizar en comisiones, es recomendable utilizar cualquiera de estas tres. Esto ya verifícalo desde la billetera o Exchange, desde donde vayas a enviar los fondos para ver qué comisión te van a cobrar. Seleccionas y listo. Simplemente copias y te lo mandas directamente. Es muy, muy fácil. A continuación, vamos a ver la cuenta de intereses, en la cual tenemos rentabilidades, francamente, muy, muy altas. Tenemos la opción flexible o la opción fija. En la fija nos pagan un retorno, un APY más alto, pero tenemos periodos de bloqueo durante X tiempo. En este caso, vamos a ver directamente la flexible, que la verdad que no está nada, nada mal. Vamos a seleccionar USDT, que es la moneda que nosotros tenemos ahora mismo. Aquí la tenemos y vamos a darle a depositar. En mi caso, ya he depositado 1000 dólares. Me está generando un 30,72% de APR. La verdad que nada mal y el mínimo que nos piden es de 100 dólares. Vamos a hacerlo con otros 200 dólares, y le daremos a continuar. Vamos a depósito y listo. Tenemos el depósito confirmado. Directamente nos va generando estos intereses. Podemos pulsar esta opción para realmente ver las monedas en las cuales estamos farmeando y aquí nos indica también en esta pequeña cuenta atrás la recompensa diaria que nos van a ir pagando. Por tener 1200 dólares, en este caso, me están pagando 0.50 céntimos de dólar diariamente. La verdad que nada, nada mal. Tenemos también la opción de prestar nuestro dinero, la de Loans. En esta opción vamos a darle a Get Loans. Pero para esta opción sí que nos pide que tenemos que verificar nuestra identidad. La verdad que no me apetece mucho verificar la identidad. Cada día busco más plataformas en las cuales no me pidan absolutamente ningún tipo de dato personal. Esto es opcional también, pero a mí me gusta mucho no dar mis datos. Así que vamos a pasar directamente a la otra opción de Exchange para comprar o vender criptomodernas. En este caso, vamos a comprar un poco de Bitcoin. Tenemos todavía 837 dólares. Vamos a darle para comprar 200 dólares. Vale, nos dice que el mínimo son 250 dólares, así que le daremos un poquito de más. Vamos a darle 260 dólares y nos va a dar esta cantidad de Satoshis. Ya tenemos esta operación ejecutada. Vamos a volver a la cuenta de intereses para ponerlo, hacer staking. La verdad es que es bastante sencillito de utilizar. Ahora veremos la opción del Launchpool, aunque ahora mismo no tiene ningún proyecto activo, pero también pinta muy, muy bien. Vamos a quitar la opción de solamente los balances que tengamos operativos y aquí tenemos el de Bitcoin. Vamos a darle a Depositar, le damos a la máxima cantidad de Satoshis que tenemos y le damos a Continuar. Depositar y listo, ya tenemos el depósito confirmado. Haremos un vídeo review especializado explicándote todo paso a paso. En este vídeo estamos hablando de diferentes proyectos, pero la verdad que pinta bastante guay esta nueva plataforma. Vamos a la opción del Launchpool. Aquí tenemos los proyectos y las rentabilidades que han tenido los últimos proyectos que han sido lanzados directamente en este Launchpool. Haremos un vídeo dedicado sobre este proyecto para explicar paso a paso cómo funciona. Si te gustaría verlo te animo a que te dejes un buen like y te suscribas. Es completamente gratis y te vamos a ayudar con toda esta información. Y ya para ir finalizando tenemos también una nueva promoción gracias a GATE.io. Este exchange realmente merece mucho la pena especialmente por la opción de Startup. En esta opción vas a poder conseguir tokens de nuevos proyectos que todavía no están listados en el mercado. La verdad que son oportunidades muy buenas especialmente en el momento exacto que estamos del mercado que todo está muy descontrolado. Por lo tanto muy interesante. Tenemos esta promo en la cual tanto para usuarios existentes como para nuevos usuarios podemos llevarnos diferentes recompensas como por ejemplo puntos por valor en diferentes cantidades de dólares por llegar a determinadas cantidades de volumen. Esto para la parte de cuentas existentes si ya tienes cuenta en GATE.io. Por ejemplo por llegar a un volumen de trading de 500 dólares te vas a llevar 10 posibilidades de llevarte tokens en esta opción de Startup otra opción en Perpetuals en Futuros de 2.500 dólares en Futuros en Volumen. Tenemos otra opción de 1.000 dólares en Spot para llevarte otras 10 posibilidades de llevarte Startups más 10 dólares en Points también lo puedes hacer con Volumen 5.000 dólares de Volumen es muy fácil conseguir estos objetivos y tenemos otra opción para 30 posibilidades de llevarte estas nuevas criptomonedas de Startup también otros 10 dólares en Puntos para nuevas cuentas tenemos únicamente por registrarnos y completar el KIC te vas a llevar 10 dólares totalmente gratis esto es muy interesante porque es dinero totalmente gratis además la cantidad que tienes que hacer de Volumen es la que tú quieras nos dice cualquier cantidad si llegas a otras cantidades como por ejemplo 200 dólares de Volumen en Spot o 1.000 dólares en Futuros te vas a llevar otras 10 participaciones en Startup más 10 dólares extra lo cual significa que serían 20 dólares más 10 participaciones por invitar amigos que es mi caso si te registras con nuestro enlace nos van a dar el VIP 1 durante 15 días por lo tanto vamos a tener más opciones de llevarnos estos premios debes crear una cuenta y a continuación venir a este enlace que te dejaremos abajo en la descripción del vídeo y darle aquí a unirte ahora le damos a mandar y listo muy importante en estas campañas siempre verificar que nos estamos uniendo a estas campañas ya que si no no vamos a estar participando aunque cumplamos con los requisitos pero si no nos hemos inscrito no estaremos participando aquí nos dice que ya estamos inscritos muy muy importante en cualquier caso si tienes dudas al respecto de gate.io tenemos en nuestra web esta entrada de blog en la pestaña de exchange en el cual te explicamos paso a paso cómo funciona el exchange de gate.io lo tienes todo de forma detallada y tenemos también este vídeo que te vamos a dejar por aquí arriba en el cual está todo explicado al detalle poco más que añadir de momento lo vamos a dejar en este punto espero que te haya gustado y servido esta información si es así como siempre te agradezco muchísimo que te dejes un buen like y te suscribas de verdad que no te cuesta absolutamente nada y es algo que a nosotros nos ayuda muchísimo para seguir creando y compartiendo este tipo de oportunidades con toda la comunidad espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo el próximo vídeo Gracias por ver el video.